Saludos a mi padre, con la familia Fátima Saludos a mi padre, con la familia Fátima Aquí en Villa Fátima Adelante compañero Porque este es para mi bandera, para mi la vamos Hemos estado esta mañana acompañando a Mario por Guavirá Una caminata muy importante, mucha gente La gente agradece, se suma Hemos estado viendo todo ese trabajo Bueno, queremos estar muy contentos Gracias a la gente, gracias a toda la gente dirigente Las autoridades, OTBs, vecinos que andan tocando las puertas Y la gente muy contenta, creemos que Guavirá está muy esperanzado De que Mario vuelva a la alcaldía Porque nos han dicho muchos de ellos que necesitan todavía Que sus calles se pavimente, que se acomode algunos puentes Entonces, bueno, estamos escuchando esas demandas Para que ya con Mario se siga trabajando por Montero Ese es el tema Hemos estado también por acá, por Venezuela Hemos estado allá en el Distrito 12, en una brigada médica Estamos acá Bueno, estamos muy contentos acompañando a Mario Música 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 Música